Tiene que ver justamente con lo que estaba ocurriendo en la Cámara de Diputados. Ayer fue la reunión de comisión para analizar la emergencia que plantea el Gobierno. También hay que señalar que en el día de hoy será la sesión plenaria. Exactamente. Y vamos a escuchar a Alejandro Topo Rodríguez. A falta de comunicación telefónica, buenos son los audios de WhatsApp. Por supuesto. Y en este caso, en el primero de ellos, bueno, hace referencia al proyecto de ley y la postura del bloque Consenso Federal al respecto. Con respecto al proyecto de ley que el Gobierno está enviando al Congreso de la Nación, nuestro bloque Consenso Federal y el interbloque al que pertenezco, que está formado por 10 diputadas y diputados de distintas provincias de la Argentina, vamos a dar quórum, es decir, vamos a sentarnos en nuestras bancas a discutir lo que hemos venido trabajando desde que recibimos el proyecto manifestando los puntos en los que estamos de acuerdo y acompañándonos, pero también ejerciendo con mucha responsabilidad, respeto, pero con firmeza, nuestras disidencias y propuestas en varios de los puntos de ese proyecto de ley que merecen una modificación. Uno de los puntos más importantes de las modificaciones que se solicitan tiene que ver con el tema de las retenciones. Y por cierto, el tema de las retenciones, como para que... A ver, las retenciones son las mismas para grandes productores, para pequeños productores... Exactamente. En el proyecto que se ha presentado no hay ningún tipo de discriminación o de, bueno, clasificaciones. Para todos iguales. Este es un tema, por cierto, inquietante, especialmente para los pequeños productores. Sobre esto decía el Topo Rodríguez. He planteado ayer, una vez más, una propuesta para cuidar, para defender a los pequeños y medianos productores del campo. Es importante que el gobierno comprenda que el campo en la Argentina y en la Provincia de Buenos Aires no son 100 grandes empresas exportadoras. Son decenas de miles de pequeños y medianos productores que invierten para producir, que generan trabajo y que le dan vida comercial a nuestros pueblos y a nuestras ciudades. Por eso creo que la propuesta que hemos presentado debería ser atendida por el gobierno y consiste en que en materia de retenciones haya un alivio, haya una facilidad para que paguen menos los que tienen menor volumen de producción, para que también se tenga en cuenta una disminución de las retenciones en función de la distancia de los puertos y para que se incentive algunos productos a diferencia de otros. Y en ese sentido creo que si el gobierno accediera a esta modificación sería beneficioso para la inmensa mayoría del campo argentino que son los que invierten para producir. Otra cuestión importante tiene que ver con el contacto que los diputados van teniendo con distintos productores. Puntualmente le consultábamos a Alejandro Topo Rodríguez si él ha tenido contacto, por ejemplo, con gente de Tandil. Durante las últimas horas estuve en contacto permanente con productores del campo de todo el país, de distintas provincias de la Argentina. También en ese marco estoy, estuve y estoy en contacto permanente con pequeños y medianos productores de Tandil y de la zona, entre otros con dirigentes y representantes de la filial Tandil de la Federación Agraria Argentina. Ellos me han manifestado el apoyo a nuestras propuestas que no solo el apoyo a una posición partidaria ni política en particular, sino el apoyo a las propuestas que benefician a los pequeños y medianos productores. Y espero que también esto sea tomado por otros sectores políticos porque en este tema no debe haber diferencias. Bueno, esto es lo que decía Alejandro Topo Rodríguez. Hoy va a ser un día muy intenso en este sentido. Exactamente, para hoy está prevista la sesión en donde el tema será analizado, se supone que será aprobado y de allí pasará para el Senado. Y la idea es que mañana viernes sea tratado por la Cámara Alta. Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional por consenso federal. Bueno, intentamos la comunicación telefónica hoy, fue imposible. Los audios de WhatsApp vienen muy bien para reemplazar cuando las cuestiones técnicas se plantan. No quiero saber nada, bueno, pero tuvimos igualmente el testimonio.